Estamos hablando de una mujer de 34 años que fue víctima de esta agresión por parte de su pareja, al menos es lo que ella ha denunciado y también familiares quienes fueron los que atendieron a esta mujer en primera instancia. En una discusión que se dio en el entorno familiar, delante de los hijos que eran menores, se dio esta discusión y en el medio de esta pelea este hombre le habría arrojado aceite caliente, sobre todo en su rostro y algunas otras partes del cuerpo, lo que esto ha provocado severas quemaduras en el cuerpo de la mujer que tuvo que ser atendida. Fue ella misma quien le solicitó a este hombre que la llevara a algún centro asistencial. Este hombre se negó de ayudarla y es allí cuando, debido a los gritos que esta mujer estaba reclamando ayuda para que alguien la pudiera asistir, fue que algunos de sus familiares la llevaron primero a un centro asistencial donde recibió las primeras atenciones y posteriormente al hospital Lagomaghiore que es donde se atiende sobre todo a las personas que sufren de algún tipo de quemadura y más teniendo en cuenta las características que le arrojaron esta sustancia, aceite caliente, imagínense. Esto fue hoy, Sofía, ¿cuándo ocurrió? Exacto, en la madrugada y algo que hay que tener en cuenta es que esta persona, este sujeto, está siendo intensamente buscado por estas horas. Inclusive acabamos de chequear la información con el Ministerio de Seguridad y nos estaban diciendo y asegurando que está buscándolo a este hombre porque dijo que se iba a trabajar y después de allí no se lo vio más, por lo tanto es intensamente buscado después de haber cometido esta agresión de acuerdo a los testimonios y también las versiones de la propia víctima. Gracias, Sofía. Por supuesto, lo seguiremos de cerca.